Si es necesario mentir para dejarme abandonado para siempre de sufrir tu abnegada partida Has dejado desolado nuestro nido de amor Pero siempre te marchaste sin ninguna explicación Señora, piódate de mí, ya que nunca ya lo he dicho Dame de tu gran poder El remedio de mi alma Daré siempre tu perdón Para así moriré en vida Para así acabar mi vida Entre amarguras y dolor Mi sol es de caprichito Caprichito de verdad Si todos quieren bailar este ritmo Este ritmo tan caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Con su malicia no sirve pa' gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Anda Lindo capricho, capricho de verdad Con su malicia no sirve pa' gozar Lindo capricho, capricho de verdad Porque es un ritmo caliente y sin igual Sufrir, capricho de verdad Sufrir será mi destino Ahora que comprendo Que hasta en tus caricias Me estabas muy activo Señor Me queda el consuelo De saber que nunca La querré lo mucho Que la quise yo Pa' que paseis por el fuente, María Pa' verlo Pa' verlo Que ha muerto Camilo Pa' verlo El rey de la rumba Pa' verlo El pobre negrito Pa' verlo La buenotera Pa' verlo A tomar chocolate Pa' verlo Con su buena galleta Pa' verlo Que no, 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 no Ay Toda la pasión Y eso no es nada Lo que viene Lo que viene ahora caballero ¡Vuela, Ramón! ¡Vuela, Ramón! ¡Vuela, Ramón! ¡Vuela, Ramón! ¡Vuela, Ramón! No, 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 no. No, no, no.